todo pasa por algo, o sea, lo que pasa es que uno no lo entiende desde el momento, y es muy difícil, pana, cuántas veces nos han pasado nosotros que hemos vivido, por ejemplo este trabajo tan particular que es el nuestro, en tantos años cuántas cosas nos hemos vivido y todo el momento, yo recuerdo cuando era chamo, yo decía que yo no salí, una vez me acuerdo de haber dicho, yo no sirvo para esto, yo no sirvo para hacer reportes, y te lo vas a retirar y me iba a ir y te iba a punto de hacerlo, bueno, Dios te agarró por algún lado me agarró y me dijo, de paz, que calma yo estaba empeñado en hacer otras cosas, porque dije, no, yo quiero hacer otras cosas, ¿te ha pasado alguna vez que tu nivel de desesperación enfrentando alguna dificultad ponga en duda esa convicción? a ti te ha ocurrido claro, ahora de dudar no dudar, pero a veces de sentir, bueno, y entonces papá amigas, amigos, ¿cómo están? bueno, salud nuevamente por aquí conversandito esto es S ¿y ese? ajá, bienvenidos a este a esta conversa que son cada día pues más interesantes hoy Sammy me tiene por lo menos algo que comer o sea, me está no me fui a ver ¿qué otra vez? no, no, siempre me han tratado bien permiso salud que un día podamos hacer una de estas con gente y nos tomamos un vinico oye, sería chéverísimo tener público oye, qué buena idea me gusta eso que la gente hable con nosotros mejor dicho que nos escuchen hablando nosotros y y hablemos todos no, y que participen eso es buenísimo o sea, que fue genial la verdad que sí sí, porque en verdad que uno no sabe tan bien uno no tiene el feedback de la gente que nos lee que nos escribe bueno, algo de feedback sí, hoy en día gracias a Dios eso no, es como cuando como estamos nosotros en televisión hace unos años hace un avión bueno el avión eso 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 es de una serie de una serie de hace 80.000 años exacto la gente hay mucha que no sabe no tienen ni idea de lo que no sepa sí y que una serie que se llamaba la isla de la plantación es el sueño en realidad eso es correcto a veces uno uno quiere hacer sueños en realidad pero que difícil cuando uno tiene como que ¿cómo cómo has enfrentado tú las dificultades? eso tú sabes que es un una una excelente pregunta creo que cada quien encuentra dentro de sí una manera de enfrentarse a sus dificultades y claro la palabra dificultades es tan grande claro nos marca muchas cosas no y es relativa o sea lo que para lo que para mí sería imposible de considerar para otra persona depende cuál sea su vida es un paseo y viceversa claro o sea por ejemplo para nosotros hablar frente a una cámara no es complicado no es complicado porque gracias a Dios nos entrenamos practicamos lo hicimos whatever hay gente que se muere de miedo y esa sería una dificultad sí y viceversa hay gente que es cirujano plástico neuro no sé yo no me atreve si de vuelta me hizo recordar a ver todos hemos pasado dificultades de verdad como tú dices no hemos vivido momentos difíciles en nuestras vidas quizás una enfermedad una situación con algún familiar me hizo recordar algo que te ocurrió a ti y yo nunca he hablado contigo sobre este tema pero pero me acuerdo sammy cuando en algún momento en Venezuela se habló mucho de la eutanasia y que está muy en boga últimamente porque he visto casos similares en algunos países hubo alguien muy cercano a ti que precisamente por viviste esa situación creo que fue con tu con tu papá bueno a ver explícame porque tratando es que estoy tratando de acordarme claro creo que llamarlo eutanasia no es correcto porque es extremo pero el concepto es similar no estás loco déjame contarle a lo que nos estén viendo que en paz descanse mi papá ya murió pero en ese momento estaba en la clínica tengo un primo bellísimo se llama Miguel que él es médico también él y su hermano son médicos pero él ayudó mucho a mi papá en este momento mi papá tenía un cáncer del pulmón entonces uno de los dos pulmones cuando tuvo la primera la primera crisis por llamarlo así le hicieron la terapia toda la historia y uno de los pulmones básicamente casi casi que ni funcionaba más dejó de funcionar entonces él vivía con un o sea respirando fundamentalmente el segundo pulmón entonces era todo más lento pero cuando le das esta última crisis que es que estoy seguro que este es el cuento que tú estás haciendo referencia a mi papá le dio una crisis que yo recuerdo siempre recuerdo la imagen yo me imagino que los que nos están viendo y tal vez tú hay situaciones en la vida que no importa los años que pasan son como una foto que la tienes aquí en este caso un video pero me acuerdo perfecto yo entrando o sea yo ni siquiera entrando parado en en la puerta del cuarto de la clínica mi papá le dio un ataque que no podía respirar wow y él el miedo que te da la posibilidad de la asfixia él abrió mucho los ojos y yo jamás había visto a mi papá tan asustado claro entonces tan vulnerable sí esa fue la imagen que yo tuve ¿no? obviamente cuando comenzó esa situación había gente en el cuarto estaba todo normal y de repente le pasó esto llegaron las enfermeras llegaron los médicos incluyendo mi primo que Dios lo bendiga y me acuerdo mi hermano y yo dijimos o sea nos mandaron a salir al cuarto ¿no? ¿y qué pretensión esa cena contigo tu hermano? mi hermano estaba no me acuerdo quién más yo sé que él estaba y Miguel mi primo que Dios lo bendiga y yo voy a Dios le diga porque sí pero en el contexto de esta conversación claro digamos que en mi cabeza se merece aún más bendiciones ya voy a explicar a qué me refiero nosotros salimos y mi hermano y yo empezamos a decir es lo quieto wow o sea es obvio que ya está agonizando sí que se va a ir de este mundo no estaba agonizando estaba consciente esa es la gran diferencia ¿no? estaba consciente y muy asustado no podía respirar nosotros le iban a mandar a la terapia intensiva a meterle el tubo otra vez una segunda vez y para nosotros eso era en ese momento no traumático inútil ok nosotros pensamos qué es lo que conectas con lo de eutanasia probablemente porque nosotros conscientemente pensamos pero Dios tiene sus caminos ya voy a explicar que era mejor dejarlo que termine de irse y eso es lo que iba a pasar si eso hubiera pasado primero hubiera sido horrible y espantoso porque la asfixia no es una forma muy agradable de morir pero me acuerdo hablando de mi primo que le comentamos eso a él nosotros nuestra rabia en el momento y básicamente nos mandó con el perdón de ustedes para el trajo le dijo usted es tan loco esto es una clínica aquí se salva la gente Miguel por eso digo Dios los bendiga ¿por qué? porque no nos permitió tomar esa decisión no te pasa ¿quién te crees tú? tú eres el hijo pero yo soy el médico yo soy el médico y además tú no determinas cuándo se muere alguien eso es lo que dice de la eutanasia ahora gracias a eso o sea mi papá murió que será dos o tres días después no me acuerdo no murió ese día no en ese momento no pero fíjate Sergio esto fue en 1990 ok yo había tenido la conversación para entrar en televisión a trabajar chico de estos pasados en el 90 bueno en el 2010 en el 2020 en el 2003 43 años no chico sí 44 años el primer año 22 todavía me emociona pierdo pierdo el control pero pero el punto es que 34 34 sí 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 no 24 34 entonces no pero es normal que te o sea normal que te o sea te afecte porque o sea estamos reviviendo un pasado que quizás lo tenía hasta olvidado pero la escena hermano es que yo voy a visitar a mi papá en terapia intensiva tiene el tubo puesto no puede hablar y cosas de la vida estúpido yo no se me ocurre llevar algo para que anote porque él podía haber escrito él intentó hablar no no intentó hablar pero yo le cuento creo que voy a entrar en radio que es la televisión a trabajar y él me levanta la madre me hace así esa escena es la escena opuesta a mi papá yo también te lloras no no es el hecho es el escena opuesta a mi papá asustado a punto de irse si nosotros hubiéramos nos hubiéramos salido con lo que pensamos en ese momento que era lo correcto y él se hubiera ido en ese momento claro claro si nos hubieran si nos hubieran hecho caso o no o no hubieran hecho lo que ellos hicieron Miguel a la cabeza esta escena que te estoy contando que me emociona y me pongo a llorar no me ha ocurrido no me ha ocurrido por eso fue después claro claro y eso y otras cosas que pudimos comunicarnos eh eh decirle cosas que y y y y como como superas o sea luego de ver que dos tres días después de esta situación que viviste bueno y este momento tan particular que acabas de comentarlo de compartir que te agradezco porque bueno de verdad que se trata un poquito de esto de no sé de ser nosotros si lo que no sé es que me emociona que me va a pasar a 30 años o sea de arroz o sea 30 años después o sea igual eso que hay como dices tú un vídeo que te queda ahí por siempre eh eh al al saber que ya pues deja de estar que pasa por tu mente no sé o sea al decir bueno ya se puede eh claro que hay tristeza por supuesto pero los momentos de dificultad o sea el primero y estoy seguro que mucha gente que nos está viendo ha vivido algo similar o peor porque hay hay enfermedades que son muy duras con los que están alrededor del enfermo ni hablemos de lo del enfermo o la enferma por supuesto entonces la primera dificultad por ponerle con agruparla es la enfermedad la segunda es cuando se va que te sientes eh tal vez desamparado abandonado y y mira siendo franco mi relación con mi papá no era extraordinaria maravillosa que chévere que nos damos besitos todos los días claro pero esto no pasa claro y y y tú eres lo que tú eres por la educación que recibes de tus padres primero que nada y en la escuela también pero no no pero por supuesto ellos son para que son tú ves a tu papá siempre como el tipo fuerte fuerte el que el que el que manda poco vulnerable el que sabe lo que tiene que pasarte cuando lo ves vulnerable hermano de hecho la otra escena que tengo en la mente hablando de dificultades están él es bajándose de la cama en el hospital antes de esto que acabo de contar y ay vale que difícil es una tontería no 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 él se baja porque quiere ir al baño entonces yo estoy en este lado de la cama y él se baja por ese lado de la cama entonces la batita queda un poquito abierta y yo lo veo desnudito por detrás y caminando lentico y es como cuando me doy cuenta por primera vez que esa figura de la figura fuerte del fuerte no es súper vulnerable totalmente y ahí estaba en ese en ese momento estaba yo solo obviamente mi mamá estuvo contando escenas en las que yo participé pero esa imagen enfrentar la vulnerabilidad de tus padres y la realidad de que se van en algún momento no está fácil no está fácil no está fácil y yo creo que nadie está preparado para eso sabes yo no he enfrentado la muerte la partida de un padre pero bueno que Dios te los protege entonces bueno ya están mayores sé que bueno que en algún momento puede que llegue ese instante bueno no sé de repente porque como no sabemos cómo son los designios de Dios o se van ellos primero no sé bueno de hecho Dios te bendiga pero que se cumpla la vez vivida de 120 años pero 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 se fue mi hermana menor la que menos esperábamos te siguen sabes y eso duele muchísimo sobre todo poco lo que hablamos hace hace un tiempo cuando hicimos el otro programa el otro podcast sobre la migración que es un tema también que nos ha ocurrido mucho los migrantes que es ver partida a tus familiares y no tener ni siquiera chance de estar ahí wow culpa te da culpa total total o sea te sientes súper culpable culpable responsable dices que pude haber hecho para ayudar más en un momento yo estoy consciente de que no tuve la culpa de nada porque al final fue una situación de verdad que me escapaba de mis posibilidades pero pero al final si sientes como que eso retomando ese otro tema que es una de las dificultades de uno como migrante el saber que bueno que no puedes volver porque yo recuerdo haberle dicho mis padres voy para allá me dijeron no vengas porque no queremos tener doble dolor bueno por la situación podía haber ido y de hecho yo siento y todavía lo percibo así yo no he yo no he cerrado ese capítulo sabes ese capítulo no he cerrado yo todavía a veces llamo a casa de mis padres y siento que me van a me van a contestar sabes o sea siento que en algún momento voy a hablar con ella y además que siempre me escribía y la veía en mis transmisiones y me pasó ahorita me acordé justamente hablando de esas escenas recuerdo que quizás unos días después unas semanas después estoy yo en plena transmisión de mi programa y siempre se ve las personas que se conectan y en eso veo el nombre de ella y sabes me dio así como que o sea fue un sueño claro lo que yo viví fue un sueño y después me di cuenta de que había sido mi mamá que se había conectado con su con la cuenta de yo dije wow me dio así como que y Sergio hablando de dificultad que que te es más difícil con que te es más difícil lidiar con su partida o con la culpa por lo que he estado ahí si yo creo que hay algo de con su partida no yo creo que yo no la esperaba por supuesto nadie la esperaba eso fue una partida inesperada yo creo que uno se siente mal por no haber estado allí porque insisto yo siento que yo no he podido cerrar ese libro y habrá algo que puedas hacer para cerrar ese libro no sé si ir a Venezuela no sé que te hace pensar que estando ahí puedes cerrarlo no sé no sé no sé es que me lo he pensado mucho y de verdad que yo se lo he puesto tanto a Dios que me ilumine porque siento que cada vez que hablo de este tema me me pega me pega me toca me toca muchísimo y uno está haciendo de tripas corazón para no hacer como y eso que uno es muy sensible por sí pero claro he hablado ya varias veces de este tema incluso en público pero no sé pienso que de pronto creo que haciendo yendo para allá no sé no sé si viendo sus cosas logro entender que sí que ya no está es que siento veces que está a veces yo sueño con él ¿sabes? que me habla y me comenta cosas y yo ¿es esto aquí? o sea le digo pero tú no estás si estás sabes yo todavía no sé siento que que está pero al final sé que no está ¿y tus padres? ¿hace cuánto que no los ves? uff más de seis años wow ¿y cómo manejas esa dificultad? no la manejo la manejo sí sí es un temita es un temita porque o sea es eso forma parte de todo o sea los tengo gracias a Dios están bien procuro darles lo que yo pueda desde acá hablo con ellos vía virtual pero hasta allí o sea se ha convertido como en en algo en el que nada más este bueno sí siempre hablamos pero en el que tú sabes que están pero o sea mi papá tuvo ser hace poco tiempo una dificultad y todo esto dices wow ¿qué hago? o sea ¿hasta dónde puedo? no me puedo mover no puedo hacer nada más es duro es muy duro yo no sé si te servirá de consuelo o como punto de reflexión pero a mí no me cabe duda que ellos entienden no claro que lo entienden y lo sé lo sé pero igual uno se siente como claro ¿qué puedo hacer yo al respecto? no estoy ahí y quisiera estar ahí con ellos por lo menos de pronto y baja me los traigo para acá ¿y eso puede ser? es una opción no es una opción ahorita por ellos o por ti por las dos cosas sí no es fácil no 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 yo sé yo sé no es fácil económicamente no es fácil mantener otras familias o sea porque es otra familia claro son dos personas mayores no es fácil y bueno aparte de eso me encantaría por lo menos vernos un tiempo y aquí estamos hablando de dificultades esta parte de la conversación me abre la puerta a una tercera dificultad en el caso tuyo en particular salió más incluso que en el mismo que es Venezuela sí o sea el no poder regresar a tu país es una dificultad importante total total ¿cómo manejas tú eso? yo lo he tratado de manejar siempre haciendo todo lo posible por colaborar desde mis espacios ¿sabes? o sea desde mi espacios desde mi ámbito como periodista y como bueno que es mi profesión tratar de hacerlo de esa manera para poder buscar la manera de que en algún instante yo pueda regresar porque es de verdad no puedo regresar o sea es imposible que yo regrese o sea yo puedo regresar pero no sé si pueda salir después ¿sabes? que difícil es muy difícil es muy triste yo a veces veo y me da un poquito de envidia te soy sincero les digo veo muchas personas que han ido a Venezuela y se encuentran exacto y los reencuentros yo los publico y de repente cuente que que mira que vine para tal lugar y mira como ha cambiado este y yo digo wow que nice que nota volver porque o sea eso sí Venezuela por hacer lo que sea le han hecho añico por todos lados pero sigue siendo lo tuyo lo tuyo este es donde estés es inédita si me gustaría si me gustaría volver me gustaría regresar por lo menos que para bueno creo que lo hablamos la otra vez ¿no? hablamos un poquito de eso si regresamos o no pero bueno pero como hoy estamos hablando es más de cómo enfrentar las dificultades si te estoy entendiendo bien la forma que tú enfrentas eso es tratando de apoyar tratando de apoyar tu herramienta totalmente y mis herramientas son es mi comunicación es mi trabajo es mi por lo que me conoció la gente y eso lo que hago a diario y trato de huir un poco a veces del tema porque digo estoy cansado pero digo y al final me vuelve a atrapar claro yo lo tuyo está adentro está adentro se lo puede quitar y me entristece ¿sabes? porque o sea me da rabia de no ver como que sin perder la esperanza porque no la pierdo pero no ver como que la salida la luz al final del túnel me da rabia y digo tantas oportunidades pero bueno no es para hablar del tema pero eso da rabia pero bueno eso no quita que yo siga contribuyendo de la manera que yo hago claro que sí que uno debe ser y nos fuimos nos fuimos con el tema de la dificultad pero chicos hay dificultades más simples yo comencé diciendo bueno uno en la enfermedad en la enfermedad dos cuando alguien se va tres cuando ya pasa el la tormenta que quedas solo con tus recuerdos y con tus fantasmas pero hay otro nivel de dificultad que es nuestra vida diaria cuando se atraviesa un imbécil y te provoca pisarlo o cuando de pronto no te alcanza para pagar lo que tienes que pagar tienes un problema en el trabajo tu jefe te dice algo o tu esposa tienes una situación donde un malentendido genera una fricción por favor te quedas sin trabajo cosa que es muy común en este país de verdad son dificultades que no son fáciles de enfrentar bueno yo creo que no es que sean difíciles de enfrentar pero al final creo que caemos siempre en lo mismo porque yo creo Sammy fervientemente de que pues Dios está allí y te pasa por esos caminos enredados y tú no entiendes por qué que es esto por qué pasa esto tú dices a veces tú dices para qué tú me haces pasar por todo esto explícame porque yo no entiendo ahora tengo una pregunta hablando de eso Sergio yo tú y yo compartimos muchísimo ese ese concepto qué piensas tú con respecto a quienes no creen en Dios es difícil no no creo nada o sea no no pienso nada de estas personas a lo que me refiero perdón no estoy pidiendo un juicio no estamos nosotros ninguna posición a lo que me refiero es tú encuentras en Dios una herramienta para enfrentar tus dificultades yo también yo creo que Dios aprieta pero no ahorca ahora mientras te estás apretando no te pasa estás esperando que te suelte pero entonces tanto tú como yo como mucha gente que estoy seguro que nos está viendo pone en manos de Dios la posibilidad de encontrar una manera de resolver la dificultad como resuelve eso que no cree en Dios bueno yo siempre creo que la gente no cree en el Dios ese Dios que nosotros conocemos por lo menos en el cual creemos pero cree en algo y lo coloca como en algo en el universo en la energía y yo he escuchado personas que dicen eso el universo la energía la tierra la luna el sol ese yo pero siempre hay algo el día bueno hay gente que piensa en el o en el yo exacto también hay muchos que piensan así en el yo que todo depende de lo que tú hagas o no hagas que no depende del determinismo que está hecho pero para mí te soy sincero es más cómodo creer en Dios es más cómodo porque al final no es que la culpa sea del no pero siento que que él nos colocó en este mundo por alguna razón por algún tipo tiene un propósito para colocarnos a nosotros incluso en este lugar en este momento y con esta conversación claro y que yo creo que cada una de las cosas que uno aprende es para que tu espíritu se forje ok o sea es como tu interior es como un hierro caliente y depende de los golpes que le des lo conviertes en una espada extraordinaria o lo conviertes en otra cosa es algo parecido lo que creo yo que pasa con nuestro interior con nuestra alma o no sé como llamarlo cuando enfrentas dificultades pero si uso la misma analogía si tú le das un golpe mal dado a un hierro caliente se parte como saber si lo que nos está pasando nos va a partir ese es fe brother ese es fe ese es fe o sea tengo fe yo tengo fe en que el señor que dios mi caso jesús que es en quien yo creo para mí son el mismo pues al final está haciendo eso para obrar por mi bien porque este en su palabra dice claro en el nuevo testamento dice todos los que ayudan todos aquellos que aman a dios todas las cosas les ayudan a bien al final todo termina para un bien tiene un propósito sí claro entonces yo creo que bueno que sí todo pasa por algo o sea lo que pasa es que uno no lo entiende en el momento y es muy difícil pana cuántas veces nos han pasado nosotros que hemos vivido por ejemplo este trabajo tan particular que es el nuestro en tantos años cuántas cosas nos hemos vivido y todo el momento yo recuerdo cuando era chamo yo decía que yo no salió una vez me acuerdo de haber dicho yo no sirvo para esto yo no sirvo para ser reportero y te lo vas a retinar y me iba a ir y estaba a punto de hacerlo bueno dios te agarró por algún lado me agarró y me dijo eh parque calma te relajate yo estaba empeñado en hacer otra cosa porque dije no yo quiero hacer otra cosa ahora Sergio te ha pasado alguna vez que tu nivel de desesperación enfrentando alguna dificultad ponga en duda esa convicción ¿pueden contar alguna o no? no no quizás temas particulares pero a veces uno dice bueno ¿dónde está Dios? a veces uno se pregunta ¿dónde estaba Dios cuando esto está pasando? pero al final incluso le pido perdón porque sé que se estaba allí porque siento que eso es también un error pero al final Dios comprende el ser humano lo entiende lo comprende y comprende y entiende perfectamente que puedes pasar por momentos difíciles ¿a ti te ha ocurrido? oh claro ahora de dudar no dudar pero a veces de sentir bueno y entonces o sea papá ¿dónde estás? pero papá ¿hasta dónde? ¿hasta dónde me vas a apretar? ¿cuánto más? tú sabes que es interesante probablemente la edad ayuda en términos de lo que voy a decir pero estaba yo recién llegado a los Estados Unidos en Fresno, California hace sopo dos mil años ya wow parecía que fuera y tuve una crisis importante estaba pasando algo muy duro dentro del trabajo y me acuerdo que una compañera de trabajo que trabajaba en recursos humanos se llama Mireya ok Mireya me dice tranquilo que esto también pasará en inglés también hay un dicho que dice this should pass to o algo así no me crean porque por ahí va la cosa pero esto también pasará y si te pones a pensar Sergio siempre es verdad la única dificultad para la cual no vas a poder aplicar eso es cuando te toque morir porque no vas a poder decir pasar porque te fuiste pero cuántas dificultades no has pasado siempre vas a pasar y vas a seguir adelante siempre y es al resto porque yo volteo y veo cuántas cosas no me hicieron sentir miserable que no podía dormir que sentía que me iba a morir y aquí estoy hablando contigo con Vinito esto también pasa años después se está acabando el programa bueno mi gente demasiado nos sacó cosas que que no operaba está bueno está bueno déjame hacer un disclaimer como dicen en inglés esto es espontáneo de verdad no hay nada no hay nada o sea si hemos conversado bueno que podemos hablar de esto hablar del tema decidimos el tema y estamos tratando de ser justos con nuestra profesión porque cuando uno va a entrevistar a alguien el entrevistador muchas veces te pregunta que me vas a preguntar y nuestra respuesta siempre yo no te voy a decir que te voy a preguntar yo te voy a decir los temas pero no las preguntas y si no te gusta no hacemos la entrevista pasa particularmente con los políticos que quieren saber todo lo que van a preguntar pero aquí es igual nosotros dijimos vamos a hablar de las dificultades y cómo enfrentamos las dificultades pero y salió salió así yo no esperaba que iba a llorar yo tampoco pero bueno no importa espero que ustedes comprendan en su salud hermanos somos ese y ese salud yo los bendiga la inteligencia artificial puede ser una especie de arma para evitar esos bulos o al revés o sea un arma para generar cualquier cantidad de información es que da miedo hermano hoy en día tú no puedes antes te acuerdas que el dicho ver para creer ahorita eso es un cuento chino que ver para creer nada